El coro no se va a olvidar ¿Quién fue el que me dijo disparale? Si no me hubiesen dicho disparale, no lo hubiese visto Cuando me gritaron disparame Disparale, ahí fue que Disparale Era el que robó el show, fue el uncle mi país Era máximo Yo que él tenía el rock en la Y no me hubieran disparado No, había un paro al frente de él Y lo tenías apuntado Y cuando disparo me dio el paro Y yo, ¿qué tú haces? Se vio el mismo Vamos para aquí, vamos para aquí abajo ¿Para dónde? Bueno, para donde ¿Para la cárcel? Para el pantano, para el pantano, para donde sea Para la cárcel, pantano, donde sea Loco, pero si esto es el principio ¿Tú sabes cuánta gente va a caer aquí? ¡Que joda! Quiero punto, quiero punto lo que quiero yo ¡Para subir! Una dama, una dama en el medio de la calle En el medio de la calle En el medio de la calle Ya no, cabrón ¿Qué grigar es? Yo me voy a caer de aquí arriba Voy a coger el cofre que hay aquí encima Para coger la dama ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, métele, métele! ¿Métele a quién? ¿Dónde él está? Yo lo caí más lejos de usted, papi ¡CAPEL! ¡Ajá! Un B1, pero este me jodió ¡No, joder! ¡Ya llegó otro más! ¡No, no, no, no! ¡Cocky está ahí! ¡Cocky! ¡Cocky! ¡Dónde está el nombre! ¡No nos menciones! Como ese tipo me va... Como ese tipo me va a matar así ¡Odio loco! ¡Méte, remató! ¡Méte, remató! ¡Méte, remató! ¡Métele, remató! ¡Métele, remató! ¡Métele, remató! ¡Te voy a ti, puñetaj, el otro está Huarcho! y no me voy a mencionar... ¡No recuerde! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡ana conoce muere! ¡ pluggedatro me han mató el cabrón! ¡Vengañanza! ¡Hij포a! ¡CM! ¡Yo, yo maté a Gus! ¡Ele está Huancho! ¡Adiós y mapas y montañas car star! Ya la hablo, pero cuñeta, ¿de dónde salió esta? Ah, se te ha quedado, por favor Mira, pero sale después, mira, dale, dale, dale a jue, y vinieron bailando así, eso, eso no, si No voy a bajarle, si es yo que le está, tío Más imos de bailar, sí Cómo si hubiese hecho un kill tan brutal si, si me salió por la espalda Macho ¡Gracias!